... Llevamos ya una dinámica en los últimos años de colaboración... ...entre la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Linares... ...con convenios formalizados, con un trabajo riguroso de método... ...y sobre todo rentable, rentable en cuanto a que nuestro objetivo... ...que es ni más ni menos que recuperar un tejido industrial... ...a base de apoyo al emprendimiento y a las iniciativas empresariales... ...o cualquier idea que hay que apoyar, que hay que formar, que hay... ...esto se trata de ponerle a la gente emprendedora, al empresario iniciante... ...o no tan iniciante, a ponerle los recursos, los incentivos a mano... ...y sobre todo ponerle los pies en el suelo, la cabeza sobre los hombros... ...en el ámbito en el que se va a desenvolver, porque las ideas... ...hasta que se materializan son muy difíciles de ejecutar... ...y requiere una serie de parámetros y una serie de requisitos... ...y sobre todo un abanico de formación en él o la emprendedora... ...que es lo que se pretende impartir aquí, tiran medio año... ...desarrollando una idea, un proyecto con el que vienen... ...y que tienen que normalmente, además, cuando terminan... ...se parece poco al que traían inicialmente, pues porque... ...lo que van aprendiendo, lo que van incluyendo en ese currículum... ...que van adquiriendo, en ese conocimiento que van adquiriendo... ...a través de la formación de distintos monitores en distintas... ...materias que se consideran básicas y claves para el desarrollo empresarial... ...esa es la mejor forma que encontramos desde el Ayuntamiento de Linares... ...para facilitar la implantación industrial, para facilitar... ...o regenerar ese tejido industrial, ese tejido económico... ...que tenemos que regenerar y que además tiene que ser... ...sobre todo, ya no solamente los sectores habituales y demás... ...y por eso se cogen con mucho ánimo y sobre todo con mucha expectación... ...todo lo que son proyectos basados en las vanguardias tecnológicas... ...y entre otras cosas por el enclave, estamos en el campo universitario... ...que tenemos una serie de sinergias, de apoyos, de complementos... ...para cualquier tipo de formación o de necesidad complementaria... ...de coayuda, que además del personal de la Cámara de Industria y Comercio... ...que es clave en este convenio que mantenemos como herramienta fundamental". Bueno, pues hoy empezamos el cuarto coworking aquí en la ciudad de Linares... ...iniciamos estos trabajos en el año 2017, ¿verdad Juan?, hace ya un par de años... ...y hoy estamos con la cuarta edición del coworking, por el que han pasado ya... ...con este, habrán pasado ya 85 proyectos de emprendimiento... ...más de 100 emprendedores que están arrancando y poniendo en marcha... ...sus ideas de negocio y sus proyectos empresariales en la ciudad de Linares... ...y lo que estamos haciendo es ayudar a un grupo de emprendedores... ...a darles el paso, ayudarles al paso definitivo para convertir su idea de negocio... ...en una realidad que sea tejido productivo y tejido empresarial de la ciudad de Linares... ...y ayude al desarrollo local en este caso. Van a ser cinco meses en el que durante 60 horas de formación y 40 de tutorías... ...los emprendedores van a aprender a poner en marcha su negocio... ...y a ver la realidad de lo que puede dar de sí sus ideas iniciales... ...pivotarán en lo que sea necesario para hacerlo realidad. Son 22 proyectos de emprendimiento, 23 emprendedores... ...hay un proyecto que comparte con dos promotores... ...y por lo tanto son 22 proyectos, una vez más... ...cubrimos al 100% las plazas que hay en el coworking... ...el coworking está diseñado para entre 15 y 22 plazas... ...y una vez más, un éxito gracias a la gran convocatoria del Ayuntamiento... ...y yo creo que también a la inercia que ya lleva de trabajo el Ayuntamiento... ...estos proyectos hemos conseguido rápidamente juntar a 22 proyectos... ...que son muy complementarios entre sí para hacer de esto de verdad un coworking... ...es decir, que los proyectos se complementen, que se ayuden entre ellos... ...que busquen las sinergias entre cada uno de los diferentes proyectos... ...para crecer juntos y desarrollarse juntos. ¡Gracias!